La noticia, imagino que la habrán conocido ustedes, mire lo que dice la noticia, sería en todos los medios. Dice la llamativa ocupación de Aldama, chofer de Sánchez para reuniones clandestinas. Señor Dalmao, cuando uno coge a Aldama, al que llama presunto delincuente, y sale clandestinamente para tener reuniones secretas y muy discretas, y para quitarse del control de los escoltas de Moncloa, generalmente usted como jefe de seguridad, que ha sido de una empresa muy importante de España, ¿para qué es? Bueno, es evidente, por un lado sabemos la cara A del señor Sánchez, lo que no sabemos es la cara B, y el señor Aldama está dispuesto a tirar de la manta, y en este momento yo lo que quiero es decir que Aldama no es una persona al uso de un partido político, como puede ser el Partido Popular o cualquier partido político, que se quedan precisamente los más manejables y los peores, se quedan en los puestos de los partidos políticos, porque bajo ese paraguas del partido político, en los cuales todos se creen absolutamente ministros, para decirle a los demás lo que tienen que hacer, pues lo que no se dan cuenta que uno sube en la medida de su incompetencia, en los puestos que se reparten luego cuando llegan al gobierno. Pero dicho esto, quiero decir que Aldama es una persona de absoluta confianza del señor Sánchez, tan es así que yo no entiendo ni voy a entender que Aldama sea una persona de un partido, o del partido en este caso, ¿por qué? Porque es una persona independiente, porque es una persona que tiene su vida personal, y porque bueno, aparte de los delitos que haya podido cometer con hidrocarburos, con efectivamente todas estas cuestiones, pero no es tonto, tendrá pruebas el hecho de esgrimir directamente este portafolio, los que hemos estado en Moncloa, por otros temas, léase bien, por otros temas sabemos que son diferentes anillos para acceder al edificio de semillas, o para acceder directamente a lo que podría ser donde se realiza el Consejo de Ministros, o la vivienda directamente. Quien tiene el poder de recoger esa documentación o ese portafolio, es que está muy cerca, y esto no es más que una bolita del árbol de Navidad, de lo que próximamente veremos. ¿Qué quiere decir esto? Que el señor Sánchez en este momento se da cuenta de que Aldama no es una persona maleable desde el punto de vista político, porque en este momento él ya está enfrentándose a una condena, posiblemente de entre 15 y 20 años, que le lleva al tema de hidrocarburos, y en este momento la utilización del poder desde Moncloa, que tanto miedo ha dado a todos los que forman parte de los partidos políticos, porque detrás de la política no tienen nada, pues este señor, como detrás de la política, posiblemente tenga una condena de 15 o 20 años, va a tirar de la manta. Y ese es el verdadero poder que tiene en este momento Aldama, porque no nos olvidemos de una cosa, será un delincuente, pero puede esgrimir la verdad.